Estos son los estrenos de Netflix en febrero. Empecemos con las películas. El 2 de febrero llega Orión y la oscuridad. Un niño con una gran imaginación se enfrenta a sus miedos en un inolvidable viaje nocturno con su nuevo amigo, una criatura gigante y sonriente llamada oscuridad. El 9 llega a amor, acoso o asesinato. En este documental con giros inesperados, un mecánico se anima a incursionar en las citas en línea y conoce a una mujer que lleva una obsesión romántica a extremos mortales. Ceniza, encontrar el manuscrito de una novela inédita y revolucionaria, La vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía. El 14 de febrero llega Los Juegos del Amor. Una escritora deportiva de Nueva York con un manual de estrategias de seducción se enamora inesperadamente de una de sus conquistas. ¿Llegará a jugar en las grandes ligas del amor? La Agencia del Desamor, un periodista participa de mala gana en una terapia para el mal de amores con el fin de escribir un artículo y termina abriéndole su corazón a la terapeuta. A través de En tu mirada, Raquel y Ares mantienen una relación a distancia. Cuando se reencuentran durante el verano en los paisajes de la Costa Brava con sus amigos, ambos comienzan a preguntarse si su relación resistirá el paso del tiempo. Ahora, las series. El 2 de febrero llega alguien como Chu. Chu usa su videoblog para hablar sin reserva sobre sexo, pero descubre que el tema es mucho más espinoso en la vida real. El 7 de febrero llega Luz. Luz, una valiente niña criada en el seno de una bondadosa familia Kain Gang, emprende una cruzada para buscar la verdad sobre sus raíces con la ayuda de una luciérnaga. Rael, el profeta de los extraterrestres. Serie documental que a través de entrevistas con seguidores, críticos y el mismo Rael, relata cómo una religión inspirada en los ovnis se convirtió en una secta controvertida. El 8 de febrero llega siempre el mismo día. Tras pasar junto a su última noche en la universidad, Emma y Dexter toman caminos separados, pero sus vidas nunca dejarán de estar conectadas. El 9 de febrero llega la segunda temporada de Machos Alpha. Y la paradoja del asesino, cuando una muerte accidental lleva a muchas más, un joven común y corriente y un astuto detective quedan atrapados en un interminable juego del gato y del ratón. El 16 de febrero llega Einstein y la bomba. ¿Qué pasó después de que Einstein huyera de la Alemania nazi? Este docudrama usa imágenes de archivo y sus propias palabras para sumergirse en la mente de un genio torturado. El 22 de febrero llega Avatar, la leyenda de Aang. Un chico dice ser el próximo avatar, por lo cual debe de aprender a dominar los cuatro elementos y salvar al mundo de una guerra contra un enemigo tan ambicioso como despiadado.